Simplificación primero, por favor. Simplifiquemos, señor Shuler, avancenlo más, por favor. Gracias, simplifiquemos. Tres, dos, uno, combate. Sale entonces Miguel Arce. Sale con Nico. Vamos a ver, Piñera primero. Para armar la torre. Esto es combate, gracias. Lady Soft. Va con todo Nico, el rey de los mares. Va Miguel Arce. El rey de los mares. El rey de los mares. Muy pareja la cosa. Pero Miguel Arce está sacando un poquito de ventaja. Mínima. No, 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 no. Ay, 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 esto. Recordemos que para Nico es terrible esta competencia porque se demora mucho. Bueno, pero vemos a Miguel Arce. ¡Ah, no! Bien, Nico. Miguel no tiene capacidad con los vasos vacíos. Es verdad. Vamos con él. Está desmotivado, que no lo fastidien, dice. Ah, sigue desmotivado. Miguel Arce, pero no lo fastidien. Qué motivado. Siente enfrentamiento. ¿Quiénes son? Paloma, fiesta contra. Gracias. Tres, dos, uno. ¡Combate! Sale la chata Diana. Sale Paloma, fiesta. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Paloma. Llegó un pico en la competencia que le iba muy bien, pero de nuevo se ve una sensación que está un poco relajada, tal vez. Ha contado la chata Diana. Le saca una buena ventaja, Paloma. Tremenda ventaja la de la chata con media nalga afuera, pero ella continúa. Se arma su torrecita. Le falta un vasito y toca la campana. Punto para el equipo verde. El chata, punto para el equipo verde. Vamos Paloma, esfuerces un poquito más. Siguiente enfrentamiento entre Israel y Antonio Pavón. A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Combate! Muy bien. Nuevamente inicia la competencia. Vamos a ver si reacciona Antonio Pavón, que está dormido desde el inicio del programa. Si no sé, ¿qué le pasa? Gracias, Lady Soft. Más adelante, las imágenes de Zumba en la India. No se la pueden perder, esto es espectacular. ¿Cuántas horas está en la India? Bastantes. Bastante, ¿no? Sí. Más o menos. Un poquito más de menos, ¿no? Porque al final puede ser más. Sí. Vamos. Oye, muy parejo, ¿ah? Ahí, 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 ahí. ¿Qué le pasa? Entonces vamos que se demore, salió. Vamos a ver que toca primero la campana. Parece que se demore Israel y campana. Bien. Un ratito, señor. Sí, jefe. Porque el señor participa sin protección y sin polo. Sin practica. El señor, Pau. A ver, Antonio, venga por acá. Porque, no sé. Habría que preguntar. Está sin casco el señor. Es un casco el señor. Nunca habíamos necesitado casco en esta competencia, jefe. Le dijeron que no se tenía que poner casco. Sí, sí, sí. Nos sacamos del enterizo y le dijeron no casco. ¿Y él le dijo? A la hora que yo he salido de vestidores, la persona de producción. ¿Y él le dijo? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Aarón y... Messi. Ya, bueno, ahorita no van a aceptar, pues. Pero en verdad me han dicho eso. Bueno. Porque yo me iba a poner casco. Y estaban pidiendo también a Coachuz y dijeron no. Pregúnteselo, señor Schuller. Perdón. Pero también puede ver las primeras pasadas. A él también se lo han quitado. Se lo han quitado del camino. Ah, también mi compañera. No, pero a ti no han quitado el vestido. No, pero a ti no han quitado el vestido. Y les han dicho que no se tenía que colocar casco. Sácatelo, porque es así. A ti no han quitado el vestido. Claro, nunca puede ser. Bueno, no sé. Pregúntele, señor, al señor de producción, señor Schuller. ¿Quién está el señor? ¿Con quién? ¿Con cuál de todos? Señor Armando. Aarón, Aarón, Messi. Venga por acá, por favor, para preguntarle para saber si es que... Realmente siempre fue el chicasco. Dice Miguel Arce también. Este, señor Messi. Yo tengo entendido de que tenían que ir este con su enterizo de... De la prueba anterior. En un primer momento. Pero se lo tocaron en el camino. A Pavón se le pusieron el casco al costado y él no se lo puso cuando empezó la competencia. Ya, pero ¿quién les dijo a ellos que no se tenían que poner casco o no enterizo? Porque yo también mientras caminaba escuchaba sin enterizo, sin enterizo. Disculpe, jefe, no me han dicho en ningún momento que hay que ponérselo o no ponérselo. Simplemente, alguno de mis compañeros lo he visto, que no ha llevado un casco. Yo he decidido no ponérmelo tampoco, puesto que muchas veces en Delfines no nos ponemos casco. Carmencieta, a mí me hizo volver para poner el enterizo de nuevo. Yo, por eso yo competí con... Y a mí me dijo lo contrario. Me dijo primero, quítate el enterizo. Me dijo, quédate con el enterizo. Yo le dije, nunca se hace esto con enterizo. Ella me dijo, quédate con el enterizo de atrapados. Y ella me dijo, no, este es el enterizo, quítatelo. Y me lo quitó Aarón. ¿Aarón te quitó el enterizo? Bueno, Aarón es un mañoso. Es un poquito mañoso. Sí, me lo quitó, se lo juro. No le voy a mentir, jefe. Pero ahí están los dos, están sin protección. Entonces creo que están en condiciones iguales. Pero bueno, Paloma tampoco estaba con casco, ¿no? ¿No es lo mismo? Bueno, seguimos, seguimos, señor. Jefe, jefe. No, no, ya no me en su broma, ya me cansó, señor. Jefe, solo una cosa. No, no, nada, señor. Para una vez que le gano a Israel. Ya, pues. Quiere que le anule el punto. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos con el siguiente enfrentamiento. Gracias, señor. A la cuenta. Tres, dos, uno, combate. Ahora. La China contra Stephanie. Stephanie contra la China. Ay, ay, ay. Mi pregunta es, ¿tanto se demora la pantera se agarra en dejarla en su casa a Lalo? Sí. No le hubiera pasado nada. Yo particularmente yo no sé dónde vive. La China saca una buena ventaja. No le hubiera pasado nada, Pantera, ¿no? Uy, de verdad. No le hubiera pasado nada. No le hubiera pasado nada. Pues figura. Vamos. Desaparece. Fue la pantera en la cancha. La China muy rápido. Atrevidamente. ¡Maramba! Tapanazo. Tapanazo. El equipo rojo. En China. Bien, Stephanie. Estefany. A la cuenta. Siguiente enfrentamiento. Tres, dos, uno. Combate. Vemos a Nico contra Andre. Andre contra Nico. Ahora, ¿será cierto lo que decía el día de ayer Cristian Domínguez? Que cuando había enfrentamiento, el chino se dejaba ganar. Pero más cuando era con contacto físico. Pero ahora le sacó una buena ventaja a Nico. Le sacó una muy buena ventaja. Se va con todo. Muy lento, ¿eh? Muy lento. Lo vemos a Chino. O es que antes Nico está muy rápido. No lo sé. ¡Campanazo! Juntos para el equipo verde. Oye, Chino, ¿qué cosa tiene usted, ah? ¿Qué está pasando con su rendimiento, señor? No, nada. Lo que pasa es que yo tengo los acuayus puestos. Y cuando he estado debajo del lago, los acuayus me pesan. Y no salía a mis pies. Es más, se me ha salido. No salía. Está lento, señor. Algo que es bien cierto es que el enterizo más los acuayus y un casco que en caso de Chino no está, te limitan bastante, te quitan mucha actividad. Por ejemplo, cuando competí contra Paón, yo estaba con casco, con enterizo y con acuayus. Paón estaba solo con casco y creo que se le salió a mis pies. Señor, esas cosas se solicitan antes de empezar la prueba. Es un error de vestuario. Muy bien, no volvamos a lo mismo porque vamos a empezar a preguntarle a todo el mundo cuando yo viven de haber solucionado esto. Muy bien, siguiente enfrentamiento entre Zumba y Antonio Pavón. A la cuenta. Tres, dos, uno. ¡Combate! Mira, cuando Zumba sale, parece la Metro Golding Mayor. Pero sí, atracado. Esta vez Antonio Pavón pasa con todo. Vamos a ver qué es lo que pasa. También con acuayus, Antonio Pavón. Zumba bastante rápido lo pasa. ¿Qué tal la actividad de la Zumba ahora? Sí, caramba, venía a finito. Cosa que nunca pasaba entre Zumba y el agua. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Zumba. Se ha bañado después de dos semanas, señor. Se demora, Zumba ya había llegado. ¡Bien, campanazo! ¡Bien, campanazo! ¡Campanazo! Parece que este viaje a la Inda... Pero esa prueba, señor, la gana el equipo verde. El equipo verde entonces gana la competencia, obviamente, por la cantidad de campanas que tocaron ellos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!